Cuatro mil pas tan solo han quedado del ranchito que era mío, ay, no quedan palomas, ni flores, ni aromas, solo se acabó. Cuatro mil pas tan solo han quedado del ranchito que era mío, ay, no quedan palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los patreros están sin ganado. No quedan palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los despojos de�어. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los despojos de aquella casita tan blanca. Gracias por ver el video.